Ok, entonces, codificadores. Son dispositivos que van a codificar un tipo de dato en otro. Aquí tengo un codificador de decimal ABCD. Tenemos 10 entradas, 10 pines de entrada. Cada uno de estos pines puede representar, por ejemplo, una tecla de un teclado numérico. Y tenemos una salida binaria. ¿Qué es lo que quiero? Si se manda un 1 a cualquiera de estas señales, a cualquiera de estos pines, en la salida binaria se debe mostrar el número correspondiente. Si se manda un 1 a 5 y se mantiene el 1 de 5 presionado, en BCD se va a estar mostrando un 5 binario. Ahora, si mientras se está mandando el 1 a 5, se manda un número a cualquier otro número o a cualquier otra combinación de otros números, en BCD solo se debe mostrar el primer dígito que se detectó. Entonces, por ejemplo, si son botones o teclas, si presiono 5, aquí se va a ver un 5 en BCD. Y sin soltar el 5, si presiono, por ejemplo, el 3, aquí se sigue viendo el 5. Y sin soltar el 5 y el 3, presiono, por ejemplo, el 1 también, aquí se sigue viendo el 5. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Ok. Sí. Este es el codificador de decimal a BCD. Y tenemos el codificador contrario. Tenemos un codificador que va a recibir un número binario de 4 bits y me lo va a convertir en uno de los posibles 10 dígitos decimales. Por ejemplo, si aquí a la entrada se recibe un 0, pues se va a activar la salida de 0, mientras se reciba aquí el 0. Si se recibe un 7, acá se va a activar un 7. ¿Sí? Mientras aquí se esté recibiendo el 7. ¿Y qué es lo que va a pasar si se recibe un dígito no decimal? Por ejemplo, si aquí en el binario entra un 10, un 11, un 12, un 13, un 14, un 15, ninguna de las salidas se va a activar. Ninguna. Porque ninguna salida representa esos dígitos. ¿Se entiende? Proja. Bien. Ok, ahí está. ¿Preguntas de alguno de los dos? Creo que no, profe. Bien. Entonces, estos son ejercicios para ustedes. Es para ver su dominio de las instrucciones condicionales. Si no hay preguntas, entonces lo voy a dejar ahí y cada uno de estos circuitos es un punto extra. ¿Sí? La siguiente clase. Los equipos que me traigan las implementaciones va a ser punto extra. Un punto extra por cada implementación diferente. Condicional a solo una implementación por equipo. ¿Sí? Por ejemplo, si un equipo me trae el decodificador de decimal a bcd con if, con una forma de if, y ese mismo equipo me trae también el decodificador de bcd a decimal con ese mismo tipo de if, entonces se llevan dos puntos extra. Pero ya si me lo traen con case, con algún otro tipo de instrucción o en algún otro tipo de implementación diferente, ya no va a valer. ¿Para qué? Para darle oportunidad a los demás equipos de que compitan con creatividad. ¿Sí? Entonces, cada implementación diferente es un punto extra restringido a una implementación por equipo para cada circuito. ¿Se entiende? Sí. Bien, entonces, si no hay preguntas, si no hay dudas, tómenle captura a ese diagrama. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Y tómenle captura a este diagrama. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Bien, entonces, esa es su actividad extra. Vamos a dejar la clase ahí precisamente para que utilicen el tiempo de la clase y pues trabajen en esto. Ahora, ¿alguien va a presentar algo? Atrasado o pendiente. Nosotros vamos a presentar lo de los códigos, bro. Bien. Entonces, si alguien va a presentar tareas, código atrasado o reportes pendientes, adelante. Déjenme terminar de grabar. Y pues los demás, si ya no van a... Y pues los demás, si ya no van a presentar algo, 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 si ya no van a presentar algo,